¡Vamos! Leticia Bredice tenía marihuana en el auto Fue un control de rutina Se resistió a la inspección Nosotros no nos presentamos para ser candidatos ¿Por qué no? ¿Por qué no, Marcelo? Yo quiero ser técnico de la selección ¡Atención! Este es el título Quiero ser técnico de la selección ¡Urgente! Si no hay nadie quiere agarrar, yo agarro Pero de acá está la mitad Yo muy como Tuvo tu otra anterior ¡También trajo peluca, Vinci! ¡Esta es! ¡Esta es peluca, lo mío! ¿Y esta me hiciste más de peluca? Esto es mío Pero te creció más el pelo de lo que tenía Sí, estoy hecho un león ¿Qué? Estoy hecho un león, sí Cada vez más oscuro te sale el peluca No, no, no mentiré No, no, no me entiendes ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Franca y el pelo es mi peluca! ¡Cada vez está su peluca! Pide un perito Pide un perito ¿Pero vos quise que hable la cabeza? Sí ¿Qué? Me planté ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Es una bomba en sí misma? ¿Perdón? ¿Perdín y se plantó pelo? Sí, señor hola 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 y seguimos en esta super mesaza con estos invitados más que fabulosos bueno querido mike quisiera que me cuentes tenés fama de pollerudo vos no que me podrías decir al respecto uso la polleria en mi casa para ir al baño y no tener que bajarme el cierre es así es cierto que cuando eras adolescente no eras rencoroso pero sí memorioso y que cuando alguien te hacía algo siempre estaba sediento de venganza cuando vos sos joven cuando sos adolescente vas a un boliche y te cierran las canillas para que no las dejes abiertas y es cierto también que tenés un toque y que entrás a revisar los baños en las estaciones de trenes vi como estaba el mantenimiento del inodoro y estaba blanco pero mira vos este chico está peor de lo que yo pensaba bueno querido tengo una pregunta para qué crees que sirve el aceite de cannabis para reírse para entender cómo son los nuevos vínculos los posibles nuevos vínculos y bueno y distenderse bueno me contaron que te gusta probar los mares donde te bañas pero el que más te gusta es mar de ajo y perejil mejor mar que te abraza te mantiene no quiere que te vaya sos de planear las vacaciones es algo que me parece más como mi temperamento no se planea viste eso te encuentra entonces vos te volcás a eso si vos fueras presidente como armarias tu gabinete una economa no sé un apicultor un ingeniero también vas a ver cómo estaríamos puede ser que admires mucho al esposo de adrián aguirre a ricardo garcía además de ser un ejemplo es un disparador ah qué interesante qué disparador ricardo garcía bueno señoras y señores y nosotros seguimos en bendita chau chau hace 25 años que trabajo en el medio yo me preocupaba por tener primicia por tener novedades hace cuando estaba con lucho avilés ahora me preocupo por salir divino yo no veo los informes los veo al aire o sea esto habla muy mal de mí me hago cargo carita con un programa te quiero ser un periodista yo quiero ser una estrella por eso me preocupo por mi ropa por mi cara y por todo lo que veo al aire y me hago cargo y disfruta del viaje esto es bendita 13 años ya llega el show más popular de toda la pv es el programa que vos gustas que tanto esperabas el programa que vos ves no te lo podes perder así que acomodate empezó 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 bendita te contamos que llegó tu mejor cita cancelar todos tus planes porque esta es tu visita empezó empezó bendita nosotros te hacemos morir de risa y séntate en tu silla porque bendita empezó y y Compañeritas, ¿te bañaste? Sí, obvio. Se nota. Se te engrosa el pelo un poquito. Estoy bien, me bañé porque hizo calor. ¿Qué pasa, Ale? Gracias, aidas y el verano. La pata tiene un poquito de color a pata, está cerrada, hace mucho calor. Hay equipo, somos felices. Felicidad, felicidad al público que nos ve. ¡Felicidad total! Mira, la felicidad se consigue cuando lo que se dice, lo que se hace y lo que se siente está en la armonía. El poder de la gente es tu madre. ¿Sabés qué dijo Audrey Hepburn? No, ¿qué dijo? La felicidad es salud y mala memoria. ¿Por qué no me habrá enterado de esto antes? Nada, para atrás, no me acuerdo, no me acuerdo. Si no me acuerdo, no pasó. Si te digo que miento, no me acuerdo. ¿Qué? Si no me acuerdo, no pasó, como dice Taño. Claro, tal cual. ¿Qué le parece lo que le pasó a Flor Peña? ¿Qué me cuentas? Terrible. Terrible. Terruzle. Exagerada. Exagerada, dice Maglietti. Está angustiada, pero por algo personal. Angustiada, pero por otra cosa. Dice Colón. ¿Cuándo se empiecen con el trabajo? Nisi, ¿qué opina? Estoy a favor de mi amigo Ángel Debrito. Muy bueno. Y traje las pruebas. Bien. Ah, ok. A las pruebas de Debrito. Todo lo que hagan en contra de Florencia Peña me molesta. Sí, cabránido. No quiero quedar a favor de Florencia Peña Fernández. Ventura. Está muy sensible. Demasiado sensible, sentencia de Ventura. Vamos a ver el informe. Dividido, panel. Lo que en sus lejanos inicios se planteó como un gran show de la Caja Boba, de venido después en un certamen de baile más berreta que sushi de mondongo, hoy es perfectamente lo que se podría llamar el show de la hipocresía, Doña. Porque mire que aburren con el falsísimo hoy te quiero, mañana te odio y pasado somos una familia de la tele. Ni que estuviera guionada tanta insoportable paparruchada, che. Ayer pelea entre Flor Peña y yo. Todo yo, todo yo, no, no puede ser. Me lo pone por favor, señor director, en el aire. ¿Cómo está con el señor Debrito? ¿Bien? No, la verdad es que yo me enteré por la prensa que él tiene un problema conmigo. La verdad que si a él le parece que yo estoy floja o que soy floja como jurado y tiene algo para portarme, tiene mi camarín para tocarme la puerta. Señor, puede pasar, por favor. Charlar lo que necesite. No, yo no necesito cascotear a un compañero. Me da no sé qué que se ponga a llorar. Y si él abre el juego de que la verdad que yo no sirvo, de que soy una jurado mala o de que lo que yo hago es plagio con mi compañera, lo que está abriendo es el juego de que cualquiera, como Lizardo o como la misma Lourdes, sabe a todo el mundo ahora el debate nacional es... Pero a vos, ¿se te para? Si yo sirvo o no sirvo. Es verdad. Y llegué hasta acá, pero traspasando todas las críticas que me han hecho en absolutamente todo, desde mi pensamiento político hasta la manera que tengo de vivir mi vida. Fiesta, la, 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 la. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que un compañero que tengo sentado y además con el que tengo realmente buena onda y con el que me llevo bien y con el que me divierto, me entere por la prensa de que no le parezco una buena jurado y me diga las cosas que me dicen. Tranquilo, muchacho, no pasa nada. Pero entre compañeros yo por lo menos no estoy acostumbrada y no lo hago además. Es tan buena. No saldría jamás a poner en tela de juicio ni la capacidad de Lourdes para estar sentada en el bar, ni la capacidad de Ángel para estar sentado ahí, ni la capacidad que tiene Ángel como periodista. ¿Me perdí algo? ¿Estaba bajo la secadora? Yo creo que todos somos compañeros en este programa. Para mí no son cualquiera, ni Lizardo ni Lourdes Sánchez. ¡Ay! No creo en la jerarquía, que el jurado sea más importante que los demás. Para mí todos podemos opinar de todos, para eso somos libres. ¿Qué dice? Y de última, preguntárselo al compañero que tenés sentado al lado tuyo, Flor, porque de su programa me vinieron a preguntar esto. ¿No fue algo que yo dije, chico, permiso, quiero hablar de Flor Peña? Chao, ya está, ya está. Fíjate esto. Fueron dos coreos diferentes, tanto al principio como para el final. Hoy no me convencí. Cuatro. Escuchen, escuchen. No me terminó de convencer. Cinco. Robo de acá, robo de allá. Ponen un puntaje bastante similar con un punto de diferencia. ¿Cuánto hace que te digo que están asociadas? Cuco, 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 cuco. Que se consultan todos. Cuco, 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 cuco. Que se copian. En realidad, para ser justos, Florencia Peña se copia a Laurita. Cuco y ya está. ¿Vos hablaste de mí? Vieron a preguntar del programa de Pérez. Pero podrías haber sido un poquito menos efusivo y menos maligno con las cosas que dijiste. Bruto, poco hombre. Yo no soy falso y digo las cosas que... No, pero a Pampito el año pasado la cascoteabas y ahora la querés como jurado titular y no paraste de matarla. ¿Cómo te quedó eso, eh? Y la cosa no termina acá. Yo por ahí puedo no servir para el show, pero ya basta. Ya, dejame de joder. Ya basta. En todos los programas es gente sentada opinando sobre el trabajo mío. Me apenó. Bueno, plantealo donde lo tengas que plantear. No es conmigo. A mí me preguntaron y me contesté lo que pensaba y soy franco y te lo digo en la cara también. ¿Te quedó claro? Para mí sos floja como jurado y es mi opinión. Para mí sos floja como jurado y es mi opinión. Qué mala leche vos, eh. Yo me topé con un montón de gente, incluido gente a la que amo y que no la está pasando bien, diciéndome, ¿por qué te maltratan así? No me parece que me lo merezca. Que no me haga daño porque yo no le hice nada. Pero yo jamás me metería a opinar sobre el trabajo de los demás. Bueno, yo no quiero que te pongas mal, Florencia, que llores ni que hagas eso. No, para nada. Diga, doña, que está bendita pa' ponerle un poco de onda al aburrido culebrón de la hipocresía mediática y hasta nos tomamos el laburito de hacer un divertido videoclip con tanto archivo de impresentables historias de amor y odio, con decirle que hasta me dan gana de bailar y todo. ¿Cuál es la Florencia Peña? ¿La que llora al aire o cuando se apaga la cámara viene, me abraza, te quiero? ¡Eh, páquetas! Estoy sensible, pero ya está. ¿Y sí? Me parece que no tenemos que pelear entre compañeros, tenemos que pasarla bien. Y después yo hablé con Flor, porque Ángel la quiere un montón. O sea, son puteadas de tránsito, de laburo, no pasa nada. Es un circo todo lo que pasa alrededor. ¿Estás sensibilizada por problemas personales, Flor? Sí, todo un tema personal es que hay que acompañarla y que hay que apoyarla. Preguntárselo al compañero que tenés sentado al lado tuyo, Flor, porque de su programa me vinieron a preguntar. ¡HIPOCRITAS! Más allá de tener un cariño personal con Flor, creo que como artista es la más capacitada para estar más que todos los que estamos, ¿no? Eso no te quepa la menor duda. Para mí mis compañeros jugados son tres falsos. Eso es lo que son y con eso cierro el tema acá. Corta la bocha. Tres falsos y tres hipócritas. ¡Una! ¡Cómo está! ¡Un, dos, tres! ¡Qué sos, Sol Pérez! Lo poco que vi es como que llegó y cargó una arretralladora de esos... No te das cuenta que vos tenés que brillar en lugar de querer matar el que brilla. Tenés cuidado con las cosas que decís, porque te está escuchando un montón de gente, Laura, y te estás equivocando. Laura no tiene amigas, mujeres, no la quiere nadie el ambiente y por algo es. Perdón, ¿puedo? ¿Puedo decir algo? Perdón, perdón, perdón. No, estoy hablando yo. Yo sé cómo se mueven las cosas acá en la empresa y siempre me puse la camiseta en la empresa y por eso estoy bailando. Todo lo que uno agradece se recontra, multiplica. Lo que uno no agradece, lo termina perdiendo. Nunca pensé que iba a decir esto. ¡No! ¡No! Lo que pasa es que cuando él se había comprado el pantalón yo ya me lo había hecho bermuda. ¿Cómo puedo intentar destruir al otro porque no está arrastrándose como yo en este momento? ¿No entendés de técnica, de paso, de tiempo? Por eso, no, y aparte está bueno que si. Porque últimamente estabas bastante solo bailando. No te gusto como jurado. No, no. Y lo sostengo. De verdad. El mundo no está para ayudarte. El mundo está para provocarte a ver si vos te ayudás o para devorarte en el intento. Mirá, te lo digo así. Una de cuatro. O es todo trucho y todo mentir y se dicen de todo el aire como titanes en el ritmo y después que... O las mujeres que están en Jaume son hipersensibles. El mundo Tinelli te pone al borde de un ataque de nervios. Ambiente. Yo creo que un poco pasa, ¿eh? O estamos asistiendo a la candidatura política de Flor Peña. Que hizo su discursito, cual Cristina Kirchner. Tanto. Y se están armando las listas. Se están armando las listas para el 2019. Cualquiera. No, no es cualquiera. Que vos descartás que se presenten en una lista flor. Yo no. Yo lo descarto rotundamente. ¿Estoy a mi maíz? ¿A dónde fuimos a pagar? ¿Por qué defendes tan rotundamente a Debrito? Defiendo a Debrito. ¿Por qué tomas parte de esa banda? Porque esta nota donde Debrito habló mal, supuestamente habló mal de Flor Peña, fue en el programa de Polino el jueves. ¿Y? El lunes, cuando fue Flor Peña al Bailando, lo saludó íntimo Debrito y estaba un bárbaro. ¿Y? Y a la noche, cuando se prendieron las cámaras, le salió la actriz de adentro y se puso el... Aguante, arriba. ¿Qué me dio? No, no. ¿Qué me dio? Es de mediar. ¿Qué hubo? A cualquiera le dio. ¿Qué? A cualquiera le dio. No, pero para que digas que no sos buena como curado, no es lo mismo que no me gustás como curado. No sos buena. Es una descalificación. A nadie le gusta que lo descalifiquen en su trabajo. Si vos te vas a ver en mis vacaciones, te vas a tu reemplazo. Dicen, no, la verdad que no te extrañábamos, Mercedes. Tu reemplazo estuvo brutal, estuvo mejor que vos. Te va a caer como el traste. Estás criticando algo que hiciste vos. Yo. En esa nota, en ciudad.com, desfenestraste a todo este panel. Ah, sí. Es verdad. Una palabra para cada uno. Así que, calladita la boca. Calladita, ¿eh? Los hago calladita. A todos en el panel. Gracias a mí. Yo te quiero. Dejá de hablar de vos. Dejá de hablar de vos. No, te das cuenta que siempre te la rebuscas para que miremos tu ombligo. Ella. Que está lleno de pelusas, además. Se quedó sin palabras. Es que no puedo tener. Ella me habla de mí. Yo estoy hablando. A nadie le gusta que lo critiquen. Seamos que ibas de vacaciones y te dicen, ah, y Edith estuvo mucho mejor. Te caí como el traste también. Nunca me lo dijeron. Si no pasó jamás. Cuando me pases te digo. Tendría que suceder primero, ¿no? Muy bien. Vamos. ¿Cómo te quedó eso? Ah, qué bien que estuvo. A mí, obvio. Ojo que hay un informe que ustedes están así como enfrentados. Los trapitos. En el fútbol dice, los trapitos se la van adentro, ¿no? Vos tenés que levantar ese dedo vendado y... Aprovechá esa vendad. Voy a aprovechar. Te voy a decir una cosa. Escucha, ¿a quién? ¿Cuál es la diferencia entre Edith Armida y Maglietti? ¿Cuál? El abismo. No, hay un abismo. ¿Querés? Entre una y otra. Qué abismo tenés. Un abismo. Sí, total. Una tiene un afán de protagonismo ilimitado. Pero bueno, Mecha hizo un trabajo de seguimiento. De intento. Y, ¿quién tiene un qué? Una tiene qué. Tiene una profunda necesidad de ser protagonista. Si no... ¿La de la izquierda? Sí. Nada. La de la derecha de la pantalla. Exactamente. La de esa rosa, color chicle. Sí. Tiene. Resentida. Tiene algo. Sí, se siente menos. Si querés decir que es resentida, decíslo. Es un poco resentida, porque si no hablas, ¿sabés qué? No sabe qué hacer en la vida. Su vida está acá. Durísima. Durísima. No sé. Esto es más fuerte de lo que yo pensaba. Acá la tiene. La verdad. A alguna le debías. Y bueno. Espera, te quiero contar una cosa porque tengo una primicia. Ahora es más fácil que nunca tener tu Renault cero kilómetros. Así, con olorcito a nuevo, divino, en cuotas. Fácil. Plan Rombo tiene la mejor financiación para tu cero kilómetros. Y ¿sabés qué? Los gastos de entrega están incluidos en las cuotas. O sea que te lo regalan. Directamente. Porque Plan Rombo te da facilidades cuando nadie te la hace fácil. Acercate a un concesionario Renault y suscríbete. Bueno, me acusaron acá en la producción de conducirle el programa a Mirta. Lo que pasa es que Mirta me mira mucho como que pidiéndome opinión. Pero por él porque le gustaba. No, ¿cómo le gusta? ¿Y por qué no? ¿Cómo no le vas a gustar? Si cada vez que aparece le levantás punto y medio dos puntos. Me busca con la mirada para ver qué opino como para que intervenga. Le estuviste chumbeando las preguntas. Le levanta dos puntos. Sí. Te vi robándote la fichita. Lo vi, lo vi. Le grabaste las preguntas. Cuando te ubican al lado, vos le podés esperar todos los cartelitos que tiene de todo. Y yo esta vez lo grabé porque me lo quería. ¿No se ofendió? Escribe todo ella. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para no se ofendió un poco? Creo que no se enteró. ¿De qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre que le grabaste todo? Ah, no, sí me lo puso ella el cartelito. No, le pedí permiso. Y con respecto al morir en... No sé si se enteró. No sabía el tema. Habló de Parra, de la imitación. Sí. Está encantada con Parra, con la Mirta de Bendita. Y es que es Dios total. Esto hay que decirlo porque esto me lo dijo fuera del aire. Lo conoce muy bien. Y está, mirá que, viste, no es fácil aceptar una imitación parodia. No, es que es muy buena, ¿viste? Parra es muy buena. Nuestra Mirta es muy buena. Así que no se lo habíamos transmitido y se lo estamos viendo. Y bueno, un poco también, no me quiero poner de ejemplo. Pero vos le levantaste la mesa, sos el conductor. Pero así funciona un imitado. Porque para ir a comer ahí y escuchar, no. Participá, metete, llená los silencios, llená los huecos. Si no ves que puede tirarse una pregunta cruzada, metela. Pesado, pesado. ¿Por qué no podés? Ser un imitado rendido, re pesado. Un imitado rendido. No, te están todos chupando la media. Alguien te tiene que decir la verdad. Yo rindo, por eso, mirá. Hay que renovar contrato, querida. Para invitarme a un programa, para invitarme a un programa de televisión, estoy dando turno para febrero. Pesado, pesado. Ahora vos hoy me invitas a un programa y los productores... No tenés fecha. Me dicen que le ganaste. Febrero o marzo puede ir. El sábado de la noche, después de muchos meses, le gano a Andy, con vos. O un rato, no sé, no sé. Yo los escucho, los rey y no los sigo. Pero defino. Defino porque tengo eso de traspasar la pantalla. Querida, uno tiene cualquiera. Por favor. Bueno. No sé qué editaron. Miren. No hay ninguna duda de que nuestro buen amigo Beto Caciel es un abonado fijo a la mesa de Mirta. Sin embargo, eso no es excusa para que el hombre se relaje y vaya solamente a morfar de arriba, ¿viste? Por el contrario, nuestro benemérito conductor, cada vez que visita a la diva, tiene por costumbre poner en juego todo su oficio para adornarle el programa de lo lindo. Casi como si lo adoptara transitoriamente, ¿viste? ¡Empecemos! Señor Tobías, ¿usted cómo se enteró lo de Lara San Juan? Yo me enteré a la una y diez de la mañana. Estaba escuchando radio, radio a mí, un programa de fútbol que escucho y dieron el... Se ríe porque escucho este programa. ¿Escuchas a Nilo? ¿Escuchas a Nilo? ¡Opa! Sí, 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 lo escucho. ¡Qué grande, eh! Radio a mí, ¿qué tal? No, yo no podía creer. Me quedé, bueno, estupefacta y bueno, empecé a mandar WhatsApp a todos mis amigos. Y bueno, y bueno... Claro que sí. El sumario San Juan tuvo, como decimos habitualmente, una piña contra el fondo y están los pedazos que quedaron de... Eso fue Horacio, eso fue un golpe. Dejá hablar también un poquito vos, querido. Lo que se veía en esa foto es la parte de la torreta. Donde están los mástiles, la parte hidrodinámica de los mástiles que se arrancó y cayó. Arrancó y cayó. Sí, páselo, por favor. Ahí lo voy a tomarme. Ahí lo veo mejor, me parece. Ahí va. Ahí, ahí. Peligros entraña del mar. Ahora, ¿con qué cosas se puede encontrar un submarino? Digo, desde un... Espectacular. Desde una roca, desde algo enorme, desde algo con lo que colisiones. El desperfecto técnico del submarino mismo, que lo va a sumergirse. Bueno, es todo un tema ese, ¿no es cierto? Qué buen título. Y el entusiasmo de Beto por remarle la mesa a la reina de la minuta al paso televisiva es tal que le exige transitar todos los temas que se plantean. Llévalo siempre a Beto, chiquita. ¿No ves que te modere el programa mientras vos podés hacer tranquila la digestión? ¿Y por qué no hasta dormirte una siestita sentada y todo? Y puede haber más. Y jugás en Lanús, ¿no? Sí. Mal con las chicas no te debes ir, siempre te debes llevar algo, ¿no? ¿Te goles ya? No, no. No, no, nunca, nunca la pongo. Es un gran jugador. Jugamos hace poco con Lanús. Inventaron el bar, inventaron el bar. Y él, no sé si era tu primer partido. Sí, sí, me acuerdo del partido del que habla Rodolfo, que jugó muy bien. Uy, justo este otra vez. No le fue bien a Lanús ese día porque puede pasar, pero él jugó muy bien. Y la verdad que lo que quedó de ese partido es que el pibe nos emocionó a todos porque medio que se fue puchereando, porque le dolía el partido. Ah, mamá, échate a besarlo. Huelo enojo ahí. Ahí está, ahí está en cámara, ¿ves? Es una sinvergüenzada. ¿Qué demás? En ninguna parte un clásico se vive como seguir acá. Sí, ha sido. Porque hemos ido a Italia, hemos ido a España, Brasil mismo. Yo no lo compararía. Y vos consultás con gente que vio fútbol en todo el mundo, la locura con la que se vive acá no se repite en ninguna parte, Rodolfo. Desarrollando el manual del invitado perfecto. Para, para, loco. Uno no puede decir, no sé, me mataste con la pregunta, déjame pensar. Hay que contestar rápido, seguro. Si es una anécdota que valga la pena y que sorprenda al conductor, mejor. Fíjate esto. Que no pueda ir la hinchada también es otra lástima. Ah, bueno, ese es un tema... Es una lástima. Pero ahí... Le quita todo el sabor al partido, le quita todo... Bueno, pero... ¿Cómo hablar contigo, Fermín? La verdad que es mucho más profundo porque da la impresión de que la violencia está instalada en todas partes, ¿no? Para mí violencia también es cuando un papá lleva a un chico a... A jugar un partido de infantiles y le pide que rompa al compañerito, al chiquito rival, ¿no? Porque esto pasa, Rodolfo. Y... Sí, sí. Y él lo debe saber bien. Ya me puse mal, no. Y la complicidad de Beto con uno de los comensales, el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, logró lo que parecía imposible. Que Mirta, durante un cachito así, no pueda meter bocado. Y la cosa no termina acá. Jorge era editor de la revista Somos, después de la revista Gente, y sufría todavía por no poder escribir. ¿Ah, sí? Es una cosa insólita. Nunca había sucedido. Sobre todo porque la verdad que... Todos en la calle Pavón, todos en comunidad, ¿no? Así es, sí. ¿Qué vas a decirle, Beto? ¿Qué vas a decirle, Beto? Que la impresión que tengo, que si bien es preocupante, porque es un hecho que infunde miedo y definitivamente un hecho policial, parece un poquitín de avería. De farsesco, parece. Parece algo farsesco, sí. Sí, digamos, no son Severino Di Giovanni. No, no son. Pero tenían una bomba, ¿no? Y casi... Por supuesto. Pero... Yo le dije que la bomba que tiraron... No parece ser una formación política. Va a haber un crimen ahí, este... En fin, parece que Beto se anotó para tres mesas más de acá a fin de año. Y hasta prometió llevar el postre y todo. ¡Impacto! Acompañan esta noche a Bautista Casela, la señora Ani Ventura, decredadora de hombres, la señorita Alejandra Maglietti, novia de Jonás Gutiérrez, el señor Horacio Pagani, viejo Carolo, la señora Edith Hermida, recordines de no bañarse, y la señora Mirta Legrand, ex conductora, con ustedes, nuestro conductor, Bautista Beto Casela. Está cómoda, está cómoda, porque aparte se puede relajar conmigo. Yo le manejo, tiro preguntas, cruzo. Y si cuando no tengo nada que decir, tiro, la violencia está instalada en todas partes de la sociedad, que siempre queda bien. Nadie te va a decir, no, a ver, Mirta. ¿Y si no, hace llorar a alguno de los participantes? No, ese forma parte de mi pasado. Aprendí la lección y no pienso volver a hacer. Ya estás tan instalado en la mesa, Beto, que ya para la próxima le podés ir a Mirta. Mirta, te traes unos cubitos y las mandás a la cocina. Sí, yo lo quiero decir, se acercó un productor importante después del programa y me dice, Betito, ¿cómo te ves? ¿Qué? ¿Beto? ¿Qué? Sábado a la noche, domingo al mediodía. Pero yo soy de nueve. Yo soy de nueve, no me puedo. La próxima, vos decíle, acá le traje las preguntas. ¿A dónde vas a ir? Y acá me hablaron para... Por favor. Te trajeron postre especial encima. Acá me hablaron para hacer algo, es ahora no. Sí, acá. Sí. Ah, qué bombo. ¿Acá? ¿Qué? 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 El limpieza de un lugar, ven, todos a la noche. ¿Sabés lo que es? Yo comiendo una picadita invitando a gente, un asadito. Sí. ¿No lo ves? ¿Lo hacemos cuatro puntitos? Sí. Y bueno, nos vamos mordiendo. ¿Pedamos la pesa de algo? Podríamos ir viniendo nosotros de a una. Igual te digo, cena picada y parrilla ya está tomado. Me hicieron mi postre, el chef de recetaza me hizo el postre con dulce leche solo para mí. Correcto. Te llevas un relojito. ¿Eh? Te llevas un... ¿Cuántos relojes tenés vos ya? ¿Qué hacés con los relojitos? ¿De esas? Sí. Dieciocho. ¿No los regalaste? Pero lo voy regalando. Lo va regalando. Yo le recuerdo a la persona, yo tengo uno solo, en el año 2014 me invitaron, no me volvieron a invitar. Pero si hiciste cualquier cosa. La verdad, nunca más. La verdad, fuiste un regalante. Bueno, gracias a la chiqui que siempre nos recibe muy bien. El Black Friday está en despegar. Es una cosa de locos lo que se viene. Entrás a despegar.com o desde la app, por supuesto, y compras tu vacaciones al mejor precio. Nadie sabe cómo hace despegar para vender más barato que las propias aerolíneas. Es un misterio, pero lo hacen. Y lo podés pagar en muchas cuotas, sin interés y con muchos bancos. Aprovechá el Black Friday solo en despegar. Mirá. Ansiosos por viajar, festejen. Era algo y él, supuestamente imputado, se ofendió seriamente. Así que vamos a verlo todo. A ver. La convivencia en la pantalla no es fácil, Doña. Y los desencuentros afloran a cada paso. Ahora Sol Pérez contó que allá por 2015, cuando decidió bajarse de combate, venía soportando una situación de alta tensión con un compañero del programa que la habría estado importunando, ¿vio? Si bien no dio nombres, todo indica que se trata de Cristian U. Consultado sobre el tema, el muchacho en cuestión no se quedó en el molde y tildó a la joven de bardera serial. Observá. Pérez hizo una entrevista en la revista de noticias y denunció acoso. Acoso de un ex compañero de trabajo. ¡Chan, chan! Bueno Sol, contaste que sufriste acoso en revista de noticias, en Canal 9, en combate. Sí, en realidad es algo que conté hace un montón, que yo me había ido por un montón de razones, no solamente por eso. Fue un tema que yo había charlado con la producción, de que una persona me decía dame un besito, dame un besito, dame un besito. Y como yo no se lo quería, empezó a tomar como represalias y ahí fue cuando decidí, además de por otras cosas, irme. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. La verdad es que yo no comparto muchas cosas. Yo vine acá, lo dije el primer día que me preguntaste por qué volví a divertirme, a pasarla bien, a disfrutar. Y cuando no lo esté pasando bien, yo tengo esa manera de ser, de hacerme un lado y optar por otro camino, otra cosa que me haga bien. Y entonces decidí irme de combate. ¡Chau! Que no voy a decir el nombre porque sé que le encanta, porque le va a servir. Es una persona muy oscura y no tengo ganas de nombrarlo. Cristiano. Chicos, es Sol Pérez, chicos, es Sol Pérez. A ver. ¿Qué quiere decir eso? Sí, que es Quilombera. A ver. No saben jugar en televisión. Tiene que haber una línea, que es la línea delgada, que es un límite, que hay un montón de mujeres acosadas, real. Chicos, es Sol Pérez, chicos, es Sol Pérez. A ver. Escuchen, escuchen. Ya pasó. Fue un programa que me enseñó un montón de cosas. Una de esas cosas fue respetarme y saber que mi integridad física y psicológica está por encima de cualquier cosa, hasta de un trabajo. Yo me hago cargo de las situaciones mías. ¿Qué situaciones hubo? La situación mía es que yo era el capitán del equipo y yo conservaba mi equipo. ¿Sí? A Sol, la primera decisión de charla fue mía. Digo, esto es simple. A ver, vos jugás para mi equipo. Yo soy Guillermo Barros Echeloto. Jugás para mi equipo. Y no me rendiste, tenés que ir. Tranquilo, muchacho, no pasa nada. Es que en esto tienes que tener mucho cuidado, porque se puede comer un juicio. ¿Cómo? Porque se puede comer un juicio. Yo cuando te bajo el olienzo y tenés pitito, ya te voy a buscar como hombre. ¿Sí va a armar un kilómetro? Sí vi el otro día en el Chimentero que estaban hablando de este tema. Tuvo que saltar la tota Santillana a defenderme. Que vos me mandaste un mensaje a Rosita, que estaba acá en el piso, y le dijiste que Rinaldi, cuando yo vaya al programa, deje de mirarme el bulto. Acá está Rinaldi. ¿Puedo pasar? Podés pasar. Si pasas el muchacho, me voy. Tengo miedo que termine muy mal esto. Es la primera vez que te veo tan enojado. Y por abajo en el mismo lugar, y él viene acá a molestar. ¿Por qué tanto griterío acá? Vamos a la calle. Vamos a la calle y listo. Vamos, vamos, vamos. Bien, vamos. No, no, no. Cristian no. Cristian no. ¿Qué me haces dar un beso? Trompea. ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Cristian. ¿Por qué me haces? Vení, Cristian. Vení, Cristian. Un tarado. La cámara charlamos. ¿Y ahora qué me hiciste, boludo? No, bueno, paren, 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 pará. Pará, pará. Vamos, vamos a un corte, vamos a un corte. Vamos a un corte. Pará, dejálo, dejálo. Pará. Los de afuera son de palo, sentálo. ¿Qué? Basta, chicos. Cristian, chicos, pará. Vamos a un corte. Cristian, un minuto. Mánden al corte. Yo no subestimo a nadie, yo no perjudico a nadie, yo no le rompo a los huevos a nadie. Ahora. Sí. No me rompan las p***, porque tengo info de todo el mundo y tengo un montón de info de gente que anda por el faena, que no me rompan las p***. Mientras tanto, a cruzar los dedos. De esta manera, con las brasas del escándalo chamuscando toda la situación, Sol Pérez expuso su verdad y sin nombrarlo dejó mal parado a Cristian U, que redobló la apuesta y optó por contraatacar. Veremos cómo continúa esta historia. Te pido, por favor, Cristian U, la lista del hotel de Puerto Madero no se toca. No. Se toca porque caen familias, caen directivos de grandes empresas. Políticos. Políticos. Empresarios de todo. Chicas. Abogados. Mediáticas. Sí. Eso es una lista negra. No existe. Sí. El abogado de D'Artella le mandó tarjeta, ¿no? Sí. A Cristian. Está mal si uno piensa que las chicas famosas que aparecen en la televisión tienen un poquitín más de responsabilidad que una mujer anónima. Y si hacen una denuncia debería ser hecha y derecha porque esta cosa media es como que invisibiliza. Esa denuncia, Beto, es de antes de que surgiera todo este tema, viste, de los abusos. Me parece, ¿cuándo estuvo soltería? Es del 2015. 2015. Podría haber hecho una denuncia más formal. No era tan grave, parecía. Creo que ni siquiera estaba todavía en el noticiero de Teis Sport. Entonces, algo tiene que haber pasado. Pero a lo mejor, a ver, yo entendí que no era acoso, era que la molestad, era más molestia que acoso. Entendí yo, dame un besito y decía no, y al final se fue a la mierda. En general, para el acoso en el ámbito laboral tiene que haber una situación de poder. Claro, y él era el capitán del equipo. Y la echó del equipo, dije él, pero porque no le rendía. No le rendía. Lo que pasa es que para echar a uno del equipo tenían que votar todos los compañeros. Votan entre todos. No es solo él. El pensero la votó y la echó. También se tiene que acercar. Es un reality donde los compañeros tienen la posibilidad de votarla, la votaron y votaron que se fuera. Lo que queda mal de este pibe es que, viste, un pibe tan machito, dice que a ver si yo hablo, mirá que yo lo mando en cana a todos. Pues será de los servicios de inteligencia. ¿Qué sé? Espero que te apunten como acosador. No, eso está bien. Si vos no consideras eso. No, está bien, pero creo que la declaración es a mirá que si yo hablo. Está amenazando, sí. Está amenazando. Es jodido. Está amenazando a todos. Hay dos cosas y hay que analizar las dos posturas porque él también puede tomar como una amenaza lo que ella dice. Y no voy a decir quién es porque a él le gusta mucho la cámara. Sí, pero a ella la mirá que vos también estás tirando. Sí, pero vos también estás tirando a todos los que van a caer en el caso de lo que decís. Bueno, Tartén le ilusió a Carlos Rivero por daños y perjuicios. Sí, claro. Ese es el riesgo, ¿no? Acá no sé cuál es la figura. Si alguien te molesta, no es acoso, es molestia. Te está diciendo dame un besito y vos no querés. Digo, ¿es acoso? Lo que pasa es que incluso el acoso no es un delito penal. Realmente no lo es. Todavía no está incluido. La verdad es que es algo que deberían los legisladores incluirlo en el código penal. Solamente está en el ámbito administrativo. Igual diferenciamos dos cosas. Uno, lo que cuenta ella y otra, esa situación. Porque eso es lo que cuenta Sol Pérez. Habría que ver si eso es cierto o no es cierto. No, habría que ver si es acoso o le culo a los perros. Ahora, si a mí alguien que está en un cargo superior al mío, me pide un contacto físico, si no me echa, evidentemente es acoso. No hay ninguna duda. Sí, sí, ahí sí hay éxito. Cuando hay un acoso laboral, si no perdés su cargo, ahí sí hay éxito. Pero ahora lo pueden hacer valer en sede laboral. Sí, en los tribunales. No le ganás el juicio. Sí, pero es que el paso. Había algo laboral. O sea, él era el capitán de un equipo. Era el capitán, pero no era el empleador. Cuando dice, vos se llamaron los echidotos y no me serviste, tenés que ir. No era el empleador, pero en definitiva era el que decía, se queda o no se queda. Lo que pasa es que ellos competían por destrezas físicas. La competencia era de destrezas físicas. El que no rendía lo suficiente, el equipo lo votaba porque no le servía. Ya está el tema, ¿no? Sí, está bonito. Preparate para el calor y salí a comprar ya la mejor pileta de lona. Cuando decís pileta de lona, ¿qué decís? Sol de verano. La pileta de solcito, la eterna, la que compra todo el mundo. Mirá. Llévate la diversión a tu casa. Piletas Sol de verano. Un producto argentino de máxima calidad. La pileta de solcito, ideal para disfrutar con amigos o en familia. Acordate, si pensás en piletas de lona, elegí Sol de verano. La pileta del solcito. Carolina. Almeida, Almeida. Siéntese. Siéntese. Un gran gusto tenerla aquí presente, nada. Ana Carolina, ya creo que toda la afición y la sociedad de Santa Rosa y de La Pampa la conoce. Y a nivel nacional también, ¿no? O reina nacional de los estudiantes. ¿Cómo es? Reina nacional de los estudiantes. ¿Coronada cuándo? Coronada en septiembre del año pasado. ¿Hasta cuándo? Y hasta este año. ¿Y cuál va a ser que se funciona cada vez? Porque acá, no sé. Y se que va a caña. Ordenarles los papeles. ¿Qué va a tener para largo? ¿Por qué? Sí, eso. ¿Se va a matarte? Si pretende ordenar. Bueno, la reina nacional de los estudiantes con nosotros. Quédese con nosotros va a estar fe. ¿Me parece? Y bueno, ¿a monstruos? Este mes compró ese profesional. Sí, sí, sí. Realmente. ¿No tenías llamado? ¿Cómo se le trabaja? ¿Por qué no tenías llamado? ¿Por ahí qué le hizo? Sí, pero ahora con las imágenes de Pico. Ajá. Así que después lo paso. Gracias a Beto Alemos, a Martín Rosada, a la familia Jus y a la familia Purreta que nos mandaron saludos. Yo digo a la gente conocida, a Betito Alemos, saludos al régimen. O sea, quizás falta el próximo domingo. Usted, Mariloche, de estudio. Yo me voy delante. La va a pasar genial y después nos cuenta, ¿eh? Con video, si puede. Con quién era, con el VT. Hermoso, hermoso, hermoso. Ano 35, Canal 3 de La Pampa. La tele te pone más linda, viejo. Sí, sí. Es la tele. Es como una buena luz. Pero totalmente, vea, veintipico de años pasaron. Qué chiquita era. La luz la estaba matando. Sí, la luz la estaba matando. Esa luz era pinta. Hay gente mal iluminada, ¿no? La luz era horrible. Hay gente mal iluminada. Lo decía Nacha, que mal iluminada. Qué policial. Me están matando atrás, claro. Y mirá vos. Está tan buena onda acá. Mirá. Qué buena onda. ¿Y ahora Mayliti de esa Formosa? 15 años. 15 años. 15 años, Mayliti. Queremos flan. Y la actual. Y la actual. ¿Qué tal? Y la tele, la tele la juega. Qué obra para Carlos Paz. La tele las pone más cachondas. Cachondas. Escuchá, de Rottenberg. ¿Sabés por qué todos elegimos los colchones Canon? Porque Canon nos garantiza el mejor descanso. El más profundo, el más renovador. Por eso Canon es el colchón de los que hacemos bendita y el de todos los argentinos. Mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Qué lindo. Llegó nuestro momento de la dulzura. A ver qué lo tengo a mis compañeritos. Yo tengo las pepas alemanas que son una locura. Y mirá, toda la línea trío tenemos para nuestro momento de la dulzura. Son las más ricas del país. Ya son más de 30 años en boca de todos. Así que tenélas a mano para cuando quieras darte un gustito. Solo, sola o en grupo. Mirá. Galletitas Trío presenta los nuevos anillos azucarados sabor coco y limón. Frolitas con dulce de batatona. Y pepas alemanas, un clásico argentino con estilo europeo. Galletitas Trío, 30 años en boca de todos. La morocha y la rubia fueron a Nunca es Tarde, el programa de nuestro amigo Paoloski. A ver qué salió, dónde van, nos hacen quedar mal. A vos te la cuentan. Nuestras entusiastas compañeras Edith Hermida y Alejandra Maglietti cayeron de visita a lo de Germán Paoloski, ¿viste? Y se manejaron con jolgórico desparpajo. Las particularidades de cada una fueron aflorando rápidamente. Edith, por ejemplo, dejó en claro una vez más que la vagancia se impone en su rutina, incluso sobre la tensión sexual en franco contraste a la intensidad de Alejandra a la hora de los ratones ajenos y propios. En fin, doña, la morocha y la rubia en todo su esplendor, pa'l garabía de la amable teleplatea. Mi, 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 mire. ¿Se llevan bien o se llevan mal ustedes? Se odian. Nos llevamos muy bien. Porque por momentos parece que son amigas. Bien y mal. Claro. Es amor-odio lo que sienten. No, yo la amo. Yo la amo. Quiero que la gente se dé cuenta, que se den cuenta que les miente, les miente permanentemente. Mirá si no habrá amor-odio, que hace poco Edith estuvo en PH, en Podemos Hablar, y habló de un trío sexual. ¿Y a quién eligió? A Maglietti y a Beto Cacela. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? Trío sexual. Es que... Corto, corto, corto. Vamos, rápido. ¿Qué son esas dudas? Bueno, la metemos a Ale Maglietti. Ahí está. Y que es amiga. Y bueno, y Beto. Bien. Fantasía laboral. De contra, reto a los invitados, que nadie pidió nombres ni nada. Solamente que... ¿Qué es lo que pasa? Entendís mal la pregunta. Y dije cualquier cosa. Ese día... ¿Cómo te diste mal? ¿Qué no te quedó caliente? No te quedó caliente. Si vos le tirás onda, te vas a tener que tomar el mate. El tema del sexo no es un tema que Edith la preocupe demasiado. ¿Se retiró? ¿Se retiró? ¿Apreta bien? Ahí va. ¿Apreta bien? No, no. En un momento Edith dijo que estuvo un año sin sexo. Sí, sin sexo. ¡No! No, no es algo que me... ¡Oh! 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 Se le cansa la mandíbula. Vamos a repetirla. Se le cansa la mandíbula. Petete. ¿Sexo o una buena comida? No, porque... Una buena comida. Una buena comida. No, no, no. Nunca, nunca la pongo. Vi por ahí que a Ale Maglietti le gusta el porno. ¡Vaya un chorizo que te estás comiendo guapa! Hasta tenés una página que como que recurrís, ¿no? Que visito asiduamente. ¿Cómo se llama? YouPorn. ¡Qué asco! Observá. Vamos con actores galanes. En este caso son Nicolás Cabré, Luciano Castro y Seba Estebanés. Luciano Castro. Luciano Castro. No hay duda ahí, ¿no? No, no hay duda. No le gusta ese chongo fuerte, ¿no? Ahí, ahí, donde... ¡Que las agarre fuerte! Claro. Soy una vieja caliente. Perfecto. Mirá la que no era sexual. ¡Qué bueno! A mí no me interesa mucho, que me sarrandé. No, no me interesa mucho, pero ya que hay que elegir. Elijamos. Esta mina quiere vija. ¡Quiere vija! Vamos, entonces, con la última. Parás, y qué buena foto. El zorro y chatrú. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo ya tengo decidido. Ahí hay quien. El zorro. Quiero vija, quiero... Mirá, mirá. Hermosura. Vamos con el zorro, vamos con el zorro. Si no va... Si lo elige Edith, me dio por voto de confianza. Si no va Beto al trío, voy yo. ¡Genio! Escuché, amigo, y grave. Edith es un éxito, tiene no sé cuántas temporadas y el tiempo de la temporada... Es un éxito por ustedes, chicas. Sí, solo por el director, por su panel. Por Beto, por los informes. Vos sabés que sí. Beto por todo. Sí, si Beto es crack. Beto, Cancela. Son buenos. Vos sabés que sí. Los informes son geniales. Vos sabés que sí. Y bueno, yo soy su celda, segunda. ¿Cómo? Y bueno, yo soy su celda, segunda. Pará un poco, loca. ¿Cuál es la tercera? ¿La tercera? Ani Ventura. Ani Ventura. Ani Ventura, la tercera. ¿Dónde estás vos, querida? Cuarta, estaré quinta, ponéle. No, pero él le da mucho... Todo bien, él le da mucho a Cadina, a Maglietti. Yo lo amo. Sí. ¡Qué celidita! Es verdad, es verdad. La Chiro es como... Mirá, Nazarena Vélez dijo una vez que entre sexo y un buen plato de papa frita, se queda con el plato de papa frita. Obvio. Obvio, papá frita, puede ser un asado, puede ser ravioli, puede ser... ¿Pero podés tener el sexo y los ravioles? Pero no, le cae mal, le cae mal, le hace mal. No se puede hacer todo, ya está altura del partido. Está sobrevaluado. Sí, total. Nosotros tenemos con Cacela una invitación, no sabemos a cuál llevar. ¡Ay, Dios mío! Creo que no hay mucha duda. A donde diga Ani Ventura, a mí me da miedo, lleven a Maglietti. Ani Ventura no te sale a comer, a esta confitería famosa de Medrano, una torta de Brown y el domingo. No, 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 no. La salida Ani Ventura terminan... Lleven a Maglietti y no me pongo celosa, chicos. Bueno, un saludo a los chicos de NET, que son amigos nuestros. Llegan los días de mucho calor, por eso es importante saber cuánto consumen los electrodomésticos que usamos todos los días. Como por ejemplo el aire acondicionado. Para no tener sorpresas, cuando llegue la factura de luz, Edenor desarrolló un simulador que te puede ayudar a controlar el consumo de energía en tu casa. Mirá. Es muy fácil de usar y no tenés que instalar ninguna app. Simplemente ingresás a simulador.edenor.com desde tu teléfono, tablet o PC. Seleccionás los aparatos que usás habitualmente y el tiempo de encendido. Cuando terminás de cargar, haces clic en Mira tus resultados. Y el simulador te indica tu consumo de energía mensual promedio. Con el detalle de cuáles son los electrodomésticos que más usás y consejos para un consumo inteligente. Ahorrar está en tus manos. Ingresá en simulador.edenor.com. Simulá tu consumo. Sí, Marito. Ya sabés, simulá tu consumo en simulador.edenor.com. Ahí abajo lo tenés. Consultalos y evitas sorpresas. La verdadera historia de Luis Miguel, lo que nadie contó. Sí. Ni nadie contó sobre Luis Miguel. Acá es todo un tema cuando un cantante muy jovencito y exitoso le empieza a cambiar la voz. Sí. La voz es el principal capital. Sí, claro. Vamos a ver este momento de la vida de Luis Miguel. Señor Rey, señor Rey, ha pasado algo gravísimo. Pero que no te he dicho que no me lo traigas al niño cuando estoy con dinero, que se me contamina, hombre. Pero es la voz de Miki. Con la voz de Miki no se juega. A ver, Miki, canta una canción. Canta Decídete. Decídete, simplemente amor, decídete, que no puedo resistir sin tenerte. No, no. Es la canción. Seguramente es la canción. Por eso es que estás entonando mal y... A ver, cántate... Canta otra. Canta Dos enamorados. Somos dos, dos enamorados que se dan todo con el alma, viento y mar. Basta, basta, basta. Me estás lastimando. Ay, Dios mío. ¿Cómo puede pasar esto justo ahora, justo cuando estamos consiguiendo conciertos, cuando estamos consiguiendo giras? Coño, pero yo no tengo suerte. ¿Y ahora cómo lo soluciono? No se preocupe, señor Rey. Yo conozco a un especialista en cuerdas vocales, el mejor de Latinoamérica. Y él va a poder solucionar el problema de Miki. Doctor, doctor, soy un padre desesperado. Necesito que le salve la voz a mi hijo. Escúcheme, usted está hablando con el mejor otorrino laringólogo que jamás haya conocido la humanidad. Yo puro nariz, garganta y oído. Yo hice cursos en la India, en Japón, en China, en Nueva Zelandia, en Uruguay también. Fui a todos lados. Mire, doctor, que le estoy confiando la voz más melódica, la voz más hermosa de México. Él es el sol de México, es mi hijo Luis Miguel. Lo sé, lo sé, lo conozco, lo conozco muy bien. Me gusta mucho cómo canta. Quédese tranquilo, vaya hacia afuera si quiere, fuma seis, cinco paquetes de cigarrillos y cuando vuelva va a encontrar toda... Espera, a ver, ¿quiere tomarse una copa? Me vendría bien, señor. Yo me la... Gracias, doctor. Hijo, te quedas con el doctor. Sálvelo, doctor. Sálvelo, por favor. Vamos a empezar con unos ejercicios. Uno que es muy fácil, que es... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Brrrr! 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 Te colgás y vas subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. ¡Brrrr! 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 Discúlpeme la desconfianza, pero puedo hacer que cante. Pero, por supuesto, puede hacer que cante de acá hasta pasado mañana. No se va a cansar jamás de la cuerda boca. A ver, Miki, canta, hijo. ¡Brrrr! 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 Por supuesto, está muy bien. Mejor que Fabio no hay. ¡Brrrr! 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 Bueno, muy bien. Como creadores de tu vehículo, Ford sabe lo que necesitas para mantener su funcionamiento y cuidar tu seguridad. Por supuesto, bueno, la seguridad del auto, pero la tuya y la de tu familia. Por eso, no dejes de acercarte a un concesionario oficial para que los técnicos más capacitados revisen de manera gratuita y con equipamiento de última generación tu Ford. Una fabulosa idea de Ford para cuidar a sus clientes y a sus autos. Contame, Marito. Comunicate al 0800-888-FORD, 0800-888-3673 o ingresá a www.ford.com.ar y coordiná con un asesor el turno que te queda más cómodo. Aprovechá este service gratuito hecho por expertos. Es fabuloso. Y aprovechá también esta lima limón de seco espectacular que voy a probar ahora mismo. Porque si elegís sabor, si no la conocés, yo quiero que conozcas gaseosa seco y no la vas a cambiar por nada del mundo. Mirá. Es una gaseosa. Se llama seco. Pero la probé y me encantó y seguí tomando seco. Ahora no la cambio por nada del mundo. seco, la gaseosa que elegís cuando elegís sabor. Para un poco loca. Para un poco loca. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Si dos más dos son cuatro, la tierra es redonda. ¡Corta la bocha! ¿Cómo te quedó eso, eh? ¿Cómo te quedó eso, eh? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Me rompiste la foto de Wanda. ¡Me rompiste la foto de Wanda! Lo repito. Porque vale la pena. Beto, casela. Beto, casela. Beto, casela. Eh, caselita. Dale. Sonelo. Morrida. Morrida. Y además... Y además... Es maravilloso. Bravo. Qué envidia. Muchos tostaditos y en la plaza. Debe haber sido este fin de semana largo. El hashtag benditasfrases. Nos siguen por arroba benditasc9, el Instagram. Y todos salen al aire. Videito que manden y con el bailecito también. Queremos felicitar a la obra social del papel por la apertura de nuevas delegaciones a lo largo de todo el país. La obra social del papel trabaja en el bienestar de sus afiliados. Saben dar salud. Obra social del papel. Fíjate. Somos papeleras. Somos papeleros. Y estamos afiliados a nuestra obra social. Digan lo que te digan. Ofrezcan lo que te ofrezcan. Nadie nos va a cuidar mejor. Nadie nos va a dar más. Venid y afiliate. Se trata de la salud de nuestras familias. Obra social del papel. Sabemos dar salud. ール de nuestro papelote. Están conservando sed patties. ¿Quieres岁 100 outras reservas paraleladasしか el chocolate? Ahora. Toda. Están más Nada flujeres. Están tripuladas. Están luz. Toda. Esa más Modera. ¡Sé Manolet! ¡Sé Manolet! ¡Sé Manolet! ¡Bravo! Si hubiese el video usando el hashtag El Baile de Beto, hay un número también de Whatsapp en que se puede mandar el dedito para que le resulte más fácil. Y también salen al aire, los vemos y nos divertimos. Mirá en las zonas donde se suele tener dolor. A veces se gastan los cartílagos, se van con el tiempo por supuesto que desgastando. También la situación, el estrés, los nervios, nos provocan este tipo de dolores. Bueno, por eso nos gusta Artinobo. Mirá bien el envase porque como nosotros, como bendita cuando recargas energía, te ayuda a sentirte como nuevo. Gracias a sus componentes que ayudan a recuperar la movilidad, flexibilidad, a reducir este dolor que tanto te molesta y sobre todo la inflamación articular. Así que mirá bien el envase y pedilo. Marito, contame. Artinobo es un nuevo suplemento dietario con la fórmula única de colágeno tipo 2, MSM, vitamina D3 y además es apto para celíacos. Artinobo, si tus articulaciones están bien, vos estás bien. Con el respaldo de Laboratorios Vago. Mirá, casi 28 grados, viejo. ¡Alguien va a hacer algo al aire libre esta noche! No, nada. Mirá que buena idea se me ocurrió para la producción de Mirta. Podemos, nos pueden invitar a todos los del panel. ¡Yo! ¡Oh, qué leo! ¡No, qué leo! ¡No, qué leo! ¡No, qué leo! ¡No, qué leo! Y vamos todo el equipo de Bendita a cenar con Mirta. Primero que no entramos, porque... No. No, no, hay que elegir al lugar de la selección. ¿Y quién lo elige? Yo. A ver, a ver, son tres de cada lado. Hay que llevar a seis. Beto. Sí. Yo, del otro lado. Te dan cuatro. Yo los miro desde fuera. ¡Ani Ventura, Maglietti! Yo me quedo con el chef. Te dan dos. Ojo que te vas a ganar en amistades. Escucha, no sigas, Edith, no sigas. Yo no me hubiera metido, ¿eh? A mí déjame con el chef, que yo lo ayudo a cocinar. A mí no me invitó más después de los Natalya Gaita. Mercedes no. Yo era de las que ibas siempre y después de los Natalya Gaita, nunca más. No fuiste más. No me invitó nunca más. Caíste en desgracia, querida. A Carla, para que ponga un poco de sexo. Y Carla es picante. No, no. Pero no queramos, por eso te digo. No, no. No se puede hacer esa cena. No se puede hacer esa cena. Pagani, Maglietti y Pagani. Pero te quedan dos lugares. Y Tití en la próxima. A ver, Tití, da. Y Nacho Borrano y Tipo Rossi. Yo voy a lo de Andy, quédate. Voy a lo de Andy, yo no voy a lo de Andy. Pero Pagani no porque se come todo. La funde, Mirta. ¿Quién? ¿Por qué le hacemos enojar un poquito? Sí, ya sabemos. Estamos armando el álbum de viaje de Pagani. Mañana lo vamos a mostrar. Difícil de armar. Sí, no sé. Eh, cuando veas las imágenes te vas a dar cuenta porque te la di. Pero anda por lindos lugares, ¿no? Hermosos lugares. Ojalá podamos verlos. ¿Y dónde va a estar el sábado, Pagani? Creo que el sábado llegó para el partido, ¿no? El sábado vuelve. Vuelve, vuelve especialmente. Aguante, River. Ahí está. Bueno, nos estamos yendo. Lo mejor siempre está detrás de cámaras. Gracias por dejarnos entrar cada noche en casa. Quédense con Montero, después Estelita. Y que Dios los bendiga. Chao. ¡Queremos friar! Se termina, se va, se termina, bendita te ve. Mañana será un nuevo día. Se termina, se va, se termina.